Llegó el avión Este es el vuelo 587 Con destino a San Domingo Ay que lindo Normal El avión viene enfrentado De malete empaquetado El avión viene enfrentado De malete empaquetado Viene lleno de esperanza También de alegría Viene lleno de esperanza También de alegría A pasar las navidades Con la gente mía A pasar las navidades Con la gente mía El avión viene enfrentado De malete empaquetado El avión viene enfrentado De malete empaquetado Y mira a ver si caben más Pa' llevarse la mamá Mira a ver si caben más Pa' llevarse la mamá Le llevo siete maletas Y con eso no me da Me llevo siete maletas y con eso no me da El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta Oye, querido, cuántas maletas Eso no tiene ejemplo, Ventura El multazo El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Fuera te están esperando, tus hijos y tus nietos Cuando se saludan, solo se oye esto Ay, yo si lo quiero a ustedes, si nosotros te queremos Ay, yo si lo quiero a ustedes, si nosotros te queremos El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado El avión viene enfrentado, de maleta empaquetado Y ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Ahora sí que se va a armar una rumba de verdad Porque ya llegó Navidad Ya, ya Navidad Ya, ya, ya Navidad Ay, ya, ya Navidad Ya, ya Navidad Ay, ya, ya, ya Navidad Ya Navidad Ya, ya Navidad ¡Felicidades mi gente! ¡Ven a la apertura! ¡Ven a la apertura! ¡Mortal! ¡Soy vos! ¡Ven a la apertura! ¡Ven a la apertura! ¡Ven a la apertura! ¡Ven a la apertura! Esto es lo que se llama Junta de Directores ¡Ey, señor! ¡Quirito! ¡Dime! Los últimos serán los primeros Si voltean la fila, aventura, llega aquí ¡Qué buena que está Navidad para gozar! ¡Qué buena que está Navidad para gozar! Gózate la fiesta, guarda planta mayo Que vienen los reyes, tiene el fin de año ¡Qué buena que está Navidad para gozar! ¡Qué buena que está Navidad para gozar! Y otra Navidad picante, como en los tiempos de arte ¡Y otra Navidad picante, como en los tiempos de arte! ¡Ey! 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 ¡Felicidades, Chirito! ¡Ey! ¡Felicidades, papá! ¡Ja! Ventura, y después de octavo Adiós, finito, no bueno Bueno, bueno, entonces Bueno, bueno Bueno, bueno